No sé si ustedes lograron ver las declaraciones del señor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que en una entrevista, sin saber que estaba al aire, dice, y de un golpe de Estado también. ¿Por qué un magistrado del máximo tribunal electoral del país habla de golpe de Estado? ¿Por qué lo menciona tan siquiera? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se une al mismo discurso del secretario general del FMLN, quien ha venido también en reiteradas ocasiones hablando de un golpe de Estado? Y la ley es clara, dice el artículo 342, proposición, conspiración y apología para cometer rebelión o sedición. Al final dice, si el autor fuere funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, se le importará además una inhabilitación absoluta del cargo o empleo por el mismo término, ¿a qué juega el magistrado Olivo? ¿Por qué hace este tipo de aseveraciones y declaraciones? Espero de verdad que todas las organizaciones que están defendiendo la democracia y la comunidad internacional tomen nota de esas declaraciones que son muy preocupantes viniendo de un tribunal, de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Esa es la pregunta que yo le hago al magistrado. ¿Por qué un magistrado tiene que estar haciendo referencia a un golpe de Estado en un país completamente democrático? ¿Será que hay alguna otra intención? ¿Será que hay algún trasfondo? ¿O será que hay algún plan de Estado? ¿Esa es la pregunta que nos tendrá que responder el señor magistrado en los siguientes días? ¿Ese sería el segundo, la segunda persona que hable de un segundo golpe de Estado? Bueno, eso ya tendría que ser las autoridades competentes en esa materia. A nosotros solo nos toca estar al tanto de lo que está pasando y para mí es una condena rotunda a las palabras del señor magistrado. Creo que son fuera de lugar, son muy preocupantes y sobre todo nos hace pensar qué hay detrás de estas palabras, qué está pasando, por qué las hace en este momento.